¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La vida es dura y pa' unos no dura Basura es lo que es tu cultura Si asustan con bajas alturas Y se creen malandros porque fuman dura Me suena a amores rotos MCs falsos como otros Darkor, tú sí Porque te trae tu ruca en corto ¡Ey! Represento dos, tres locos Ya no somos locos Marihuanos locos Tronando los cuerpos Respeto a los rocos Respeto a los tucos Con los ojos rojos Dumbando mocosos Mandando la verga Y gozos pinches ostigosos Dando a todos esos pinches putos El orgullo les destrozo Inspira tu rapesira Ni se te ocurra cruzar la línea Estoy en tu punto de vida Tiras, pero ni me atinas No me atinas Al estilo crudo Mueva en el culo Ridículos y puros A falta de testículos Dudo Que pagan con felices Que llegue el estilo rudo Jacob al culo Está el burro en tu garganta Un nudo Basta Quieres tirarle al gangsta Quieres sacarle pasta K36 aplasta Rapstax A tu servicio Rimas que sacan de quicio En estado grave MCs en el precipicio Dejó caer sobre el cuaderno Este verbo enfermo Que conservo hasta cuando duermo Allá afuera en el alambre Con hambre me miran los cuervos Espera, supera Tony la calavera Hay muchas maneras Verás, carnal día de veras Por lo a poco Siento que se me afunde el foco El disco toco Como que muy loco Zafado del coco Que vienen a joderme a mi Tus MCs Que salen ruidos Cuando llega el código K36 en el ring Voy a fumar Voy a jugar Rimar Te voy a matar Con un buen rap Voy a atacarte Voy a cortar la yugular Igualas Tu rima es mala Guacala Chavala Con la bala No te vengala Mata y te corta las alas Invita a monos Que quieren llegar al trono Lluvia de plomo Le saco plomo al micrófono Con mis tonos Eres un caso perdido Con los veces aquí hace ruido Vengo contidos de copa Ropiendo chompas Con el código De las palmas Que en los cocos De la carranza Puro loco Te amo tumbar Y los pinches ojos rojos Estoy arriba Y la verdad No quiero bajarme No intenten subir Que nunca podrán alcanzarme Fumando estuve Y el tiempo me detuve Pa' fumar Más y hacer más grande mi nube La mirada es triste Pero todos andamos felices Quimpo de color cabrón Siempre andamos Todos de grises Y clicas locas Borrachos Igual Nosotros mis hermanos Y el marihuana Estamos tumbados Poco rapados Bien de macrados No me cansamos Para mi vida disparas Estapa en tu cara Te cale Guate vergazo Hasta lleno en la bala No habrá barato Porque somos la mara Muy malo Entreza mi barro Que somos un chico de guarro Están intentados Están emparchados Desde este lado Janito Podraco Montego Levanto La descontrola Fumando mora Toda la hora Rolando los baises Con todos mis paisas En la carranza Soy el salvatore Ya saben que trazo La noche o la luz El templo Jesús Fum Yo ya no puedo con esta cruz Esto es más crudo Que es lo que dice tu crío Me rapicimos un trío Tu rima es el ataúd Chico de norte a sur Llego de funk Un poco de gas a luz Nunca te cruces ni mi camino Porque puedes ver la luz Yo ya no puedo con esta cruz Santificado Como el nombre de Jesús A-I-O-U Tengo a todos en tu cu Hijo de perra Hip hip rap Todo va por toda la tierra Y ahora que escribo una rima Grabo en la terema Y en tu voz en tierra Verás lo que nunca verás Imagina todo lo que tuvieras La primavera Rimas esceras El ritmo que abre de piernas A las quinceañeras A las quinceañeras Ah My grace is my love Monta Rey, apodaca, santa guadalupe San Pedro, sanico es,例えば los quiero bien GodLedas Monta Rey, apodaca santa guadalupe, san pedro, san intoco es, classify to los quiero bien ¡Suscríbete al canal!